Las escuelas La Cabena y El Brujo, ubicadas en el distrito de Río Nuevo, en Pérez Celedón, presentaron varias denuncias por la no prestación del servicio en cantidad, continuidad y calidad. Por lo tanto, la Defensoría de los Habitantes intervino ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que se brinde una solución, ya que se pone en riesgo la salud de los niños. Ante gestiones realizadas por la Defensoría, el AIA informó que es necesario realizar una medición de caudal en la zona para determinar la viabilidad de un proyecto de abastecimiento de agua potable para la comunidad. Asimismo que debido a las dificultades de acceso al lugar y la falta de permisos para el ingreso a propiedades privadas, la Oficina Regional programa la visita. Por ello, la Defensoría recomendó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados ordenar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes, de forma que se realicen las mejoras necesarias en los sistemas de acueducto y alcantarillado y se preste de forma adecuada al servicio de agua potable a los centros educativos afectados. Y que mientras no exista una solución definitiva, deben adoptarse las medidas provisionales necesarias para proporcionar en este curso electivo 2019 el acceso al agua potable. Con respecto a este tema, la Defensoría de los Habitantes, Catalina Crespo, dijo que el Caya tiene el deber de ser diligente y sus acciones deben ejecutarse en plazos razonables con el fin de proteger la integridad y salud de todas las personas, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, siendo el caso de las escuelas de Río Nuevo de Pérez Celedón un claro ejemplo de la necesidad de ese trabajo en conjunto.